Rojito Café Rojito Café es un espacio dedicado especialmente para nuestro público infantil. Todos los sábados de marzo tendremos la obra de teatro Oz, el mágico y poderoso. Dorothy, una niña de Kansas, es atrapada en un torbellino y llevada a un mundo desconocido y mágico. La única forma de regresar a su hogar es con la ayuda de Oz, el mágico y poderoso. ¡Gracias!